Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, dejad de hacer un like Aquí estamos de vuelta con suscriptores Nos encontramos aquí con motos de agua Bueno, espérate que me... Me acabo de meter por... Me acabo de meter por debajo de la valla Bueno, da igual, el caso chicos, estamos aquí de vuelta... ¿Qué hace ese hombre ahí arriba, tío? Estamos aquí de vuelta con la nueva carrita Y ojo porque es con motos de agua y me he quedado aquí atrancado Es que tío, o sea, me he metido por debajo de lo que viene a ser la valla, no sé ni cómo O sea, me he metido ahí como... Como a presión, no lo entiendo Vale, el caso, carrera de motos de agua Creo que es la primera vez que lo traigo al canal Y la verdad es que tenía ganas de jugar así algo diferente Vaya tortazo le acabo de meter ese hombre en la cabeza con la moto, tío Vale, vamos, let's go Esta moto creo que se llama Shishark o algo así Es como salchicha, pero en plan como con más S y más H, ¿sabes? En plan Shishark, shish Bueno, igual, dejámosla ahí Vale, el caso es que voy a intentar ganar, aunque sea imposible Pero bueno, da igual, yo me lo voy a pasar bien Vale, giramos por aquí, muy bien Por cierto, me he puesto... Bueno, chaval, es que en cuanto aceleras un poco con esto Madre mía, tío, es la locura extrema Vale, espérate porque no veo nada ¿Dónde estoy? Vale, espera, espera, espera Aceleramos Os digo que es que no controlo para nada esta moto, tío De verdad, es que es súper extraña Aceleras un poco y... Madre mía, tío, parece esto el Hydra ultra mejorado El Hydra fusionado con el Centorno, ¿sabes? Tiene esto la mega velocidad Bueno, espérate que nos juntamos aquí todas las motos A ver, let's go, let's go, let's go Pillamos el puntito, ahí está Ojo, hay que saltar ahora por aquí arriba Ya vamos octavo, eh, nos tomamos mal realmente Me cago un to, chaval Por aquí ¡No! Pero, tío ¿Tú te crees que...? ¿Pero qué hace este hombre, tío? ¿Se pone a bailar? Encima de la... ¿Pero qué hace? Lo habéis visto, se ha puesto a bailar encima de la... De la valla esa como si fuera un stripper o algo, tío Pero de verdad, por favor Madre mía, madre mía, vale Vamos últimos, tío Vamos últimos, tío, en serio Qué lamentable, macho Pero por qué tan mal Es que es complicado realmente, eh Vale, a ver Son 47 puntos de control, llevamos 20 Todavía se puede remontar, chicos O sea, de ilusiones se vive Vale, let's go, let's go, let's go Let's go Vale, por aquí, compañero, compañero Tranquilito Vale Está muy lejos, en realidad, eh Llevamos puntos, eso es Giramos por aquí Vale, si pulso el R1 a la vez que giro Giro más O sea, porque es como si derraparas, ¿o ves? Vamos Vale No sé cómo correr más con esta moto realmente Pero, oye Vale Voy tercero Está guay, en realidad, mola Vale, si me pongo en primera persona A ver Oh Oh Mola mucho, eh Madre mía, así como super pro, ¿sabes? Como si estuviéramos manejando una Una nave galáctica Pero en realidad es una moto de agua, ¿sabes? Vale, vamos, vamos, vamos Le metemos esta gente a todo el interior Le metemos todo el interior Vámonos Vámonos Giramos por aquí Let's go Vale, vale, vale Es como muy grande la moto de agua Yo cuando era pequeño me creía que las motos de agua eran en plan chiquititas Pero son gigantescas, macho Vale, vale Lo tengo, lo tengo Vamos, vamos Vamos Va a decir, vamos, diexto O sea, en vez de décimo, diexto, ¿sabes? En plan fusionando el diez con el sexto A ver, no me echéis cuenta Vale, vamos, 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 vamos Adelantamos a este hombre Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Es que no sé pillar curvas con esta mierda, tío No sé pillar curvas, así, tal cual Es que no gira, tío O sea, por favor Vamos Bueno, normal, normal que no lo gires Es que esto Esta moto por debajo es una especie de trozo de plástico y punto, ¿sabes? ¿Cómo quieres que gire, Dani? Vale, ojo, ojo, ojo Lo metemos por aquí Vale Vamos Vamos, novenos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, le pego a este hombre otro tazo Ojo que me meto por la arena Soy un rebelde Let's go Y nos metemos en la meta Madre mía, tío Qué carrera más sumamente extraña La verdad es que Nunca he subido la carrera de motos de agua al canal Así que eso sí Si os gusta y todo el tema Pues dejad un like A lo mejor os traigo más carreras de estas En plan rato A lo mejor con aviones O con motos de agua Que por aquí la verdad es que están bastante chulas Así nada, pues ya se ve Dejad un like favorito si os ha gustado Suscribiros, gracias a los tais Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!